Dímelo, dímelo, dímelo TV, caero, guabi, 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 de quien mi mente es de los Colalocas Newey Mi gente, como me gusta ver la música de Colalocas, en realidad la música de Colalocas es una música para disfrutar, para descargar, bien caribeña, bien cubana Mi gente, esto es una locura ahora mismo, de hecho, les voy a decir ahora mismo, challenge, challenge, todo el mundo etiquetear a la gente de zona Este tema ahora mismo, con gente de zona, se va a viral, se va a viral ahora mismo este tema, con gente de zona, esto es una locura Este junto no lo hemos visto aquí en el canal de Dímelo TV, ahora mismo estaba debilito diciéndome, dice Oye, con gente de zona no me suena, con la loca, eh, ahora mismo, mira, unión, con la loca de la gente de zona, con este tema, Rimi Esto es una locura ahora mismo, mira, guabi, de verdad, vamos allá, vamos a ver que nos trae con la locura, guabi, vi Adiós, mira, José, salió José el enano Oye, vamos, vamos a hacer, eh Oye Abus, este que hay visita Eh, se va a un gelo, le está diciendo a José, vamos a hacer, vamos, y goza ahí, mil cosas ahí, le dice, ah, bueno, te quedaste, entonces, yo, dejaron a José, ¿qué vamos a hacer? Yo con la loca, ne, we La vida trae cosas buenas, trae cosas malas Una pila de cosas Y a veces que uno no sabe qué va a pasar Uno sabe nada Al final cuando uno se va, no se lleva a nada Así de siempre es la vida, sin más ni más Para esto voy a vivir Voy a coger la vida para disfrutar Voy a vivir la vida ricamente Y que importa lo que diga la gente Que a mí nadie me da nada Mira, mira, mira lo que viene, el video, mi gente El video ahora mismo lo que trata y la canción es de que Vamos a vivirla, vamos a pasarla bien, la vida es para disfrutar No vamos a coger lucha con nada Y ahora mismo esta caravana está recogiendo A las personas en la calle Ahora hay una muchacha ahora mismo ahí Con el carro roto Y le están diciendo que se suba también Están dando a lo loco Claro, si la caravana pasa por aquí Nos montamos La vida es una sola que quiere disfrutar Voy a vivir la vida ricamente Sin importar lo que diga la gente Si a mí nadie me da nada La gente quiere vivir su vida Pero eso está pendiente a la de uno Titi, no estoy pa' eso, Titi Si a mí nadie me da nada Happy, si yo me siento happy Si a mí nadie me da nada Titi, no estoy pa' eso, Titi Mi gente, veo ahora mismo con la loca Súper, súper bien Me gusta mucho lo que está proyectando con la loca Los videos que está haciendo Veo con la loca Un con la loca fresco Que va a reventar durísimo ahora mismo Este tipo de música caribeña Vende mucho ahora mismo en Estados Unidos Con lo que están haciendo en el mundo entero Las personas hoy en día necesitan este tipo de música fresca Que lo saquen de los malos momentos que están pasando De la dureza de la vida hoy en día Y me gusta esto, me gusta esto Un con la loca fresco Bien, bien animado Muy, muy, esto es una locura Muy, muy, una locura Una locura, mi gente Mira, a correr que visita Happy, si yo me siento happy Si a mí nadie me da nada Lo mío es fiesta la noche entera Aquí no se para, aquí no hay flojera El que se marea, se queda afuera Se queda afuera Tú no me pagas los billes Los billes los pago yo Tú no me buscas los billes Los billes los pago yo Oye, mi gente Y voy a aprovechar que Revisión dice que tiene los billes Roy, pasa por la mejor jodería de Miami, hermano For you, y se jodería Mira, lo que tú quieras Lo que tú quieras, for you Te lo fabrica Si tienes problemas con tu seguro Si tienes problemas con tu seguro Te voy a invitar, hermano A que llames al mejor Publica Yoastor de toda la febrilla A ver, Suárez Mejor Publica Yoastor Con 20 años de experiencia Si tienes problemas con el seguro Tengo la persona, hermano A ver, Suárez Llámalo, llámalo Para que, mira Recoberes más dinero Y sigan los miles creciendo Seguimos Aquí no te dejo opinando Que nadie te pregunto Encálmate de tu vida Que de la mía Me ocupo yo Javi La vida es una sola Que hay que disfrutar Voy a vivir la vida ricamente Sin importar lo que diga la gente Si a mí nadie me da nada Titi No estoy pa' eso Titi Ya mi nadie me da nada Happy Si yo me siento happy Ya mi nadie me da nada Titi No estoy pa' eso Titi Ya mi nadie me da nada Happy Mi gente, yo sé que tú estabas bailando con esto ahora mismo, suscríbete, dale like, toca la campana que esto se calentó. La música de La Loca, vuelvo de nuevo a los 10 principios del video, excelente lo que están metiendo con La Loca ahora mismo mi gente, hay que estar pendiente de la carrera con La Loca porque esto lo veo, mira, viral, están haciendo música tropical que vende comercial, súper buena ahora mismo, me encanta este tema. Mira, ti, ti, si yo me siento, ti, ti, oh, happy, si yo me siento happy, nadie me lo dara, na, na, oh, dímelo, 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 tivi, suscríbete, suscríbete y toca la campana que nos fuimos. No estoy pa' eso, ti, 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 ti. No estoy pa' eso, ti, 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 ti